¿Qué es la universidad de la universidad? ¿Qué es la universidad? Nos debemos. Queremos fortalecernos más en Bogotá. Creemos que hay un suficiente número de egresados ansiosos de completar su universidad, sus estudios de posgrado en Bogotá. Y ese creemos que es un paso importante que tenemos que dar. Queremos fortalecer mucho más nuestra relación con los egresados. Queremos fortalecer mucho más algo que ha sido característico de Bafit, que ha sido la tecnología. Nosotros queremos dar un paso más allá y que todos los procesos pedagógicos de la universidad estén acompañados con las últimas tendencias de la tecnología. Y sobre todo queremos profundizar mucho más nuestros procesos de internacionalización.